aaa 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 Me haces espantarle al niño La de Pa Septu pa que no despierte a los de la casa Como cuando mientes en tu currículum ¿Estás bien? ¿Eso te dará 30 o 40 caballos más de potencia? ¿Tienes frío perro? ¿Con razón te has hecho bolita? No es tu madre ¿Te gusta mi tatuaje? Pareces un pinche delincuente Sí, abue, tengo ganas de asaltar a un Oxxo ¿A ti te asaltaron? ¿Te robaron las nalgas? Muestra algo que te rompa las pelotas todo el día ¿Qué te pasa, eh? Banda, no me lo van a creer Veníamos de comprar papel de baño y Monster Y nos encontramos con esto Creo que aquí cayó un albañil y perdí su loot No manches No se te atreste No se te atreste ¡Suscríbete!